Como estamos gente, bienvenidos una vez más a mi canal, soy Hacembe, creador de contenido del juego de Fate o Gran Oda, el juego de celular. Y el día de hoy les vengo a traer una triste noticia, pero real, que es el último evento del año del servidor norteamericano que está llegando dentro de poco, prácticamente en el mes de diciembre. Sería este de acá, Christmas 2020 Reram, un evento reram de los últimos de esta mecánica de los rerams, que después lo pusieron porque literalmente no tenemos nada más. Es el último evento que tenemos en el año, hasta enero no hay más. Así que por parte es una tristeza porque la verdad que vamos a tener una etapa muerta en cuestión a gameplay hasta el próximo año, pero por otra parte es un alivio para aquellas personas que necesitamos ahorrar gemas para lo que se viene. Así que va a haber, me imagino, sentimientos mixtos, pero que ya sepas que es el último evento de cara a esta parte final del año. Christmas 2020 Reram, habrá muchas personas que lo conozcan, habrá otras personas que lo estén escuchando por primera vez. Así que el calendario va a estar prácticamente parecido, van a ser seis días los que, bueno, siete días los que va a durar este evento. Y finalizando nos van a regalar el personaje gratuito para aquellos que no lo tienen, Karma Santa. Para aquellos que ya lo tienen, pues ya saben más o menos que no hay mucha sorpresa. En el event shop lo que sí vamos a poder sacar, pues es las copias de Karna. Vamos a poder farmear en la ruleta, que ya saben que como en Reram hay un pequeño problema, que ahorita lo vamos a hablar. Tenemos el Holy Banana, que vas a poder elegir coins, moneditas del personaje gratuito. Las craft fesses conmemorativas, bueno, las craft fesses, el command code del evento. Los materiales que son los que puedes ver en pantalla. Vamos a tener los Dragon Reverse, los Reactor Core y las diademas radiantes. Después en Saint Bar vamos a tener colmillitos, permafrost y el Winsdom. Y el Cool Gum vamos a tener huesos, ok, eso es algo bueno. Huesos, yo sí necesito bastante huesos. Staccals, gemas de serpiente y los moneditas. Eso es lo que podemos tener en la tienda de este evento Christmas, que ya saben que es un evento de ruleta. Pero lo más importante es que el evento de ruleta es limitado. Entonces, la noticia triste es que vamos a poder hacer de la primera a la décima ruleta, la décima caja. Vamos a poder obtener estos materiales, que son los materiales de extensión del personaje gratuito. En el sexta box un Crystal Lore. En la quinta el ticket, un ticket de este canjeable. Y del 7 al 10 los Folds. Del 11 al 20 no hay otros premios y esto es lo que tienen las cajas. Del 1 al 10 tiene materiales, los materiales que puedes ver en pantalla, más lo que serían las manzanas. Y de la box al 11 al 20 ya nos estarían quitando las manzanas. Solamente van a ser 20 cajas para este evento de ruleta RRAM. Porque ya saben que los eventos de ruleta no son infinitos. Lamentablemente es así. Así que hay que apañárselas con lo que nos están dando. Vamos a tener una Challeng Quest. Los hermanos Dioskuri. Junto con... El Archer este que no me acuerdo su nombre. Pues parece que será a la antigüita. Con doble Castoria y con Chloe según... Bueno, un single target poderoso. Apolo, sí. El personaje que me estaba olvidando el nombre es Apolo. Ok, vamos a romper las barras. Necesitamos un personaje que tenga traspasar evasión. Así que por eso eligieron a Chloe. Aunque pueden ser otros personajes. Ah, al parecer... No es necesario derrotar a Apolo. Solamente... Uff, está Challeng Quest. Ni siquiera se le puede considerar Challeng Quest. Ok, bastante sencillito. Yo creo que nadie va a tener dificultad. Y tenemos los personajes que van a tener este daño. Y los Servants que pueden ver en pantalla. Estos son literalmente los personajes que vas a necesitar. 100% de Bone. Va a estar Carna Santa y Vitra. Así que a farmear con la Vitra. Y 50% de los siguientes personajes. Y en el Sumerine Campaign, ¿qué es lo que viene? Pues tenemos regreso de Vitra, Karna, Arjuna, Parvati. Así que tenemos el Team Hindu. Para aquellas personas que necesiten a Vitra. Yo creo que más que todo la gente que quiera a Vitra va a tener en este banner. Pero vamos, que es un desperdicio de banner. De gemas. No por Vitra, sino porque el banner en sí es bastante malito. No te puede destacar Karna, Arjuna. A menos que los quieras, obviamente. Primero está llegando del 7 al 19 Vitra. Del 11 al 19 está llegando Karna. Y del 18 al 19 está llegando Arjuna. Vamos a tener las Craft Essence conmemorativas. El Twinkly Stars, el Redbox y el Freeze Frame. Que todos son Cs que te van a dar ítems del evento. No sé si a estas alturas necesitemos. Para eso tienes las Craft Essence guardadas. Si es que has jugado el evento. Y eso sería todo. Toda la información acerca del último evento del año 2024. La verdad que una lástima, una pena que este sea el último evento. Pero Caseo, ¿y qué pasa acerca del Osbel 7? O sea, el Osbel 7 llega, pero ya sabes que en realidad solamente viene la parte de historia. Y al final, el próximo año, en enero, estamos teniendo recién los banners de Nahu y Mixtor al Osbel 7. Por lo cual, que esto sería lo último de eventos que tendríamos este año. Un final agridulce para muchas personas. Un poquito anticlimático, teniendo en cuenta que normalmente diciembre es el mes con más hype. Pero bueno, tenemos al menos el consuelo de que en la parte final de diciembre estaríamos teniendo la historia de Nahu y Mixtor al Osbel 7. Para poder ir disfrutando, calentando motores hasta que llegue la parte 2 en el mes de enero. Por lo cual, déjame tus comentarios abajo. ¿Qué opinas acerca de este evento? ¿Alguna cosa que se me haya pasado? Y nos estaríamos viendo en el próximo video. Adiós muchachos. ¡Suscríbete al canal!